En horario podemos arrancar, también para que no sea muy largo. Bueno, buenas tardes. Estamos esta tarde conectados, gracias por conectarse a todos y a todas, para hablar brevemente de este libro que acabamos de publicar hace pocas semanas en el IDICS, o en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador, por unas ciencias sociales relacionales, investigaciones y enfoques contemporáneos, que en realidad es un trabajo colectivo. La compilación estuvo a cargo de Alejandro Bialakowski y de mí, Pablo Forn. Este libro trata de no ser una compilación convencional, muchas de las cuales suelen ser en nuestro medio un rejunte de artículos sin mayor criterio, o al menos por criterios que no tienen que ver con lo académico, ni con lo teórico, ni con lo empírico, ni con nada vinculado en sí a lo que se está presentando. Es, en realidad, un trabajo de largo aliento, que arranca al menos a comienzos de 2018, y sigue hasta el año pasado, con la elaboración del libro, y que involucra 13 autores, muchos de los cuales están presentes ahora, incluso desde distintas latitudes, no todos, creo, pero muchos sí, que atraviesan distintas disciplinas, en primer lugar la sociología, obviamente, pero también la ciencia política y las relaciones internacionales. La historia, para decir brevemente, la historia de este libro, es la historia de un grupo de profesores e investigadores de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador, vinculados o con el Instituto de Investigación en Ciencias Sociales, el IDICSO, a través de diferentes proyectos, y o a través de la revista Miriada Investigación en Ciencias Sociales, a través de la elaboración de artículos, de evaluación de artículos, de dossiers, etc. A fines de 2017, envié un correo electrónico convocando una reunión en la que se discutiría sobre la organización de un seminario para el año siguiente, sobre una temática más o menos abstracta, la perspectiva relacional en ciencias sociales, aunque esta convocatoria no incluía más que algunas referencias muy generales y vagas a ciertos autores clásicos de la sociología, y una propuesta de pensar sobre cómo ir más allá de la dicotomía entre estructura y agencia en nuestras investigaciones, sorprendentemente, casi todos, contestaron al correo y participaron de una reunión preparatoria organizada a comienzos del mes de diciembre de ese año. El grupo incluía, como decía, profesores de sociología, ciencia política y relaciones internacionales, había investigadores y becarios doctorales del CONICET, así como profesores que se desempeñaban en distintas universidades, además de la de El Salvador. Es un grupo muy variado. Las temáticas llevaban aparentemente una dispersión mucho mayor de la sociología rural a los estudios urbanos, de los movimientos sociales a la historia política, de la metodología a la teoría. Las geografías aportaban otras dispersiones, llamativas, al menos para mí, parajes y localidades rurales de la provincia de Buenos Aires, Chaco y Mendoza, ciudades del norte de Italia, países latinoamericanos e incluso del este de Asia. No obstante, no fue complicado acordar una agenda para el año siguiente en la que cada uno expusiera sobre sus investigaciones, pensándola desde una perspectiva relacional, ya sea desde lo metodológico, desde lo conceptual o desde ambas dimensiones. El taller se desarrolló a través de encuentros más o menos espaciados a lo largo de todo 2018 y parte de 2019. De este modo, las agendas de docencia, investigación, congresos y estadías en el exterior se fueron acomodando y dejaron tiempo para la preparación de cada ponencia. Los comentarios y discusiones que siguieron a cada presentación fueron casi tan variadas como las mismas presentaciones, pero siempre centrándose a rescatar la perspectiva relacional, que, a modo de hilo de Ariadna, impedía que nos perdiéramos en un laberinto de autores, teorías, historias, objetos empíricos, disciplinas y subdisciplinas. El 2020, tan particular y complicado para los profesores universitarios y los investigadores, fue propicio para que cada uno concluyera la escritura de su texto, que éste fuera revisado, comentado y editado a veces más de una vez. A las reuniones presenciales sucedieron los correos, archivos, mensajes de WhatsApp, llamadas telefónicas. La combinación fue realizada por por mí y por Alejandro Vialakoski. De este modo, a lo largo de los meses de pandemia, tomaron forma los diferentes textos originados de las ponencias presentadas en el workshop. El primer capítulo, escrito por mí junto con Luciana Castronuovo, y el último escrito por Alejandro, son los únicos que no fueron presentados y discutidos en el marco del seminario, sino que son más bien formas de reflexión sobre el seminario y sobre la lectura de todos los trabajos. Una vez narrada la historia del presente libro, cabe decir que no es casual que la búsqueda de unas ciencias sociales relacionales surja en el ámbito del IDICSO, pues desde hace muchos años se han venido realizando investigaciones, publicaciones y tesis vinculados a tal perspectiva. Solo a modo de ejemplo, muy atrás en el tiempo, se puede mencionar el proyecto que se realizó en conjunto con investigadores de la Michigan State University, en 2003. Aquí están Marcelo Salas y Luciana Castronuovo que participaron de esa iniciativa, siendo estudiantes, sobre capital social y organizaciones comunitarias en barrios del Cuartel V, en Moreno, en el Gran Buenos Aires. Por unas ciencias sociales relacionales, es un esfuerzo mucho más amplio y ambicioso que ese, atravesando geografías, disciplinas y teorías, buscando instalar el debate relacional en el seno de nuestra academia. Solamente para cerrar, como digo en el prólogo, me cabe agradecer a las autoridades de la Universidad de El Salvador por facilitar estos espacios y darnos recursos para llevarlos adelante, fundamentalmente al doctor Salvador, es el rector, también a la decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Luciana Colota, Mariana Colosta, perdón, que hoy no está presente, porque está en una colación de grados, justo hasta ahora, y también a quien fuera coordinadora del IDICSO durante varios años y participó y ayudó en la realización de todos estos seminarios, la licenciada Erika Redel. Un poco esto es lo que ponía en buena parte de lo que escribí, que aparece en la introducción del libro, y me parecía que era lo más claro y explicativo de en qué consiste este esfuerzo. Aparte de agradecerles a todos ustedes, a todos los autores que están presentes, que son muchos, le quería también agradecer mucho a Pablo de Marinis, con quien tenemos una larga relación de trabajo, bueno, él ha trabajado en algún momento, en alguna otra etapa, en la misma Universidad de El Salvador durante años, yo he trabajado con él en Flaxo, en seminarios de tesis durante muchos años, y valoro mucho que él esté esta tarde con nosotros para comentarnos qué le pareció lo que tratamos de hacer. Y también, bueno, a Alejandro, por todo el trabajo que tuvimos a lo largo del seminario, pero fundamentalmente después con todas las versiones, ediciones y elaboración de esta obra colectiva. Sin más, bueno, le dejo el micrófono a Mito Cayo. Bueno, como suele ser habitual en estas cosas, tengo que empezar agradeciendo que me hayan invitado a participar de esta reunión, que es, así que, bueno, en principio agradecerle mucho a Pablo y a Alejandro, los dos compiladores, Pablo lo dijo recién, efectivamente, es verdad, tiene razón, compartimos una larga trayectoria de trabajo, en particular en el doctorado de Flaxo, y bueno, y con Alejandro, muchos años también de trabajo conjunto, yo soy un muchacho un poco mayor que Alejandro, así que lo conocí cuando él era un joven estudiante, y ya empezaba, yo esto lo cuento como una incidencia, ya empezaba a preocuparse por estos temas, por estos temas vinculados a la reflexión teórica acerca de la sociología, lo que la sociología es, lo que la sociología hace, lo que puede hacer. Bueno, y una de las cosas que me gusta de esta reunión, y que me agrada estar acá, es que me encuentro también con otra gente, con la que he compartido otros trayectos, también en el doctorado de Flaxo, Camila Lorenzo, que está ahí, Rolando, Cristado, que está ahí, Jimena, que está escondida atrás de alguna, supongo que será Jimena Ramos, la que está en el cuadradito abajo a la derecha, en mi configuración de Zoom, y estaba a su momento Pablo de Grande, a quien tuve el gusto de conocer, a través de su tesis doctoral, bueno, así que todas estas personas que acabo de mencionar, no van a contar con ningún privilegio adicional, por sobre las demás, con las que no había tenido contacto de antes, ¿por qué? Porque no voy a hacer una devolución puntual, a todas estas personas que nombré, ya les hice muchas devoluciones, a lo largo de muchos encuentros de jornadas de trabajo, en el doctorado de Flaxo y fuera de él, así que no esperen de mí, no se genere ninguna expectativa, de que voy a hacer una devolución puntual de sus trabajos, lo que sí voy a hacer, porque creo que es lo que me interesa, es lo que más me interesa subrayar, es hablar de este proyecto, yo recibo este proyecto en el estado de cristalización que tiene, en el momento en que publican el libro, y es un libro que aparece con la intención, no digo de revolotear el gallinero, pero sí de hacer un llamado a atención, es decir, levantar la mano y decir, che, campo sociológico al menos de habla castellana, miren, hay estas perspectivas teóricas, y estas perspectivas teóricas no son muy conocidas en nuestro medio, o al menos no son conocidas con este nombre. Cuando arranqué con la lectura del libro, y vi el título que Pablo le puso al prólogo, que en buena medida acaba de leer ahora, donde dice, siempre fuimos relacionales, entre signos de pregunta, me evocó rápidamente esa pregunta, más que la pregunta, esa afirmación de Latour de Nunca Hemos Sido Modernos, bueno, no sé qué tiene que ver, el siempre fuimos relacionales con el Nunca Hemos Sido Modernos, pero hay algo implícito ahí, que después Pablo no lo desarrolla, ahí en ese prólogo, pero está dando vuelta como una figura que hilván a todos los trabajos del libro, que es la pregunta acerca de, independientemente de si llamamos o no llamamos de este modo, a nuestra manera de aproximarnos a los objetos sociales, ¿no habremos estado haciendo sin saberlo, o sin poder llamarlo de ese modo, una sociología de impronta relacional? Claro, cuando después uno lee, en el capítulo inicial del libro, que es como comentó recién Pablo, uno de los dos que fue escrito ad hoc para el libro, bueno, todos fueron escritos para el libro, pero digo, hay dos que no pasaron por esa experiencia de los encuentros y de los workshops, que son el capítulo inicial de Luciana Castro Nuevo y de Pablo Forni, y el capítulo del final de Alejandro. Yo me imagino en la estructuración del libro que se repartieron esa tarea, diciendo, bueno, Luciana y Pablo abren el juego, los capítulos que están en el centro del libro, lo toman y todos los hilos sueltos que han quedado, o los hilos que atraviesan, incluso la figura del hilo de Ariadna se utiliza, creo que en el capítulo inicial, son retomados al final por Alejandro, que le pone un moño y lleva todo el recorrido del libro, pero también a articularlo con sus propias preocupaciones de investigación en torno a las reclasificaciones sociales. Pero bueno, la pregunta esa de si no, como es que lo decía, siempre fuimos relacionales, creo que tiene que ver con eso. A mí particularmente me resultó muy muy interesante el ejercicio de replanteo, digamos, los bucles de reflexividad que se hace sobre trabajos previos, eso es más notable en algunos trabajos que en otros. Como que hay gente que convocada por este workshop al que hacía referencia Pablo al comienzo, se ve obligada a desandar, a recaminar, a retrabajar sus propias elaboraciones anteriores y a articularlas en torno a las preguntas acerca de la posibilidad de un enfoque relacional en sociología. Pero es verdad, como lo comentó recién Pablo y como lo dice Alejandro en muchas ocasiones, también en su propio artículo, no se trata de un libro propiamente de sociología o no solamente de sociología, sino que articula preocupaciones, preguntas de otras tradiciones disciplinarias en la cual juegan, en la cual se mueven, en la cual han sido formados y en la cual practican los autores y las autoras del libro. Entonces, hay ahí una cosa que me parece particularmente atractivo, sobre todo porque en algunos casos yo conozco los lugares de los que proceden los artículos de este libro. Puedo hablar de la tesis de Pablo del Grande, a la que me leí de punta a punta como jurado, puedo hablar de los avances de investigación de Camila o de Camila Lorenzo o de Jimena Ramos, a las que conocí en momentos en que están trabajando con sus tesis. Ellas se hacen ahora la pregunta, lo observé en el ejercicio que hace Camila, en el ejercicio que hace Jimena también, hacen ahora la pregunta acerca de, ¿no habríamos estado haciendo sociología relacional sin llamarla de ese modo? Bueno, pero implicándola en el tipo de preguntas que se hacen, en el tipo de articulación que establecen entre teoría y construcción del objeto empírico. Entonces, nada, el resultado de este ejercicio termina siendo algo que a mí me parece muy interesante respecto de, bueno, ¿qué tipos de compilación puede hacer? Recién Pablo decía, bueno, muchas veces una compilación es un refrito de artículos de distintas procedencias contenido entre dos tapas. Él nos lo dijo así, pero conocemos muchas compilaciones que son de ese estilo, donde se juntan preocupaciones diversas sin ninguna hilvanación de ningún hilo conductor. Hay otro tipo de compilaciones, ahora no me acuerdo si esto lo mencionaba Alejandro en su artículo, que son aquellas que resultan de la convocatoria de alguien. Por ejemplo, yo digo, bueno, quiero compilar un libro e invito y hago el call for articles a un conjunto de personas para escribir en torno a una convocatoria específica que yo hago y la gente que asume esa convocatoria viene y escribe en el libro que yo coordiné y que después voy a compilar. En este caso no es ni una cosa ni la otra, es un producto muy diferente, es un producto que está articulado por la preocupación de la recuperación y de la construcción de un enfoque relacional en sociología y en otras ciencias sociales y humanas y que entonces explora el uso que se ha hecho de este enfoque o que destila las implicancias ya puestas en juego en trabajos de investigación ya realizados. entonces el resultado termina siendo tan compacto como el libro de proyecto como el libro de convocatoria de Call for Articles hecho desde una convocatoria unitaria y el Banaba a partir de esa preocupación y eso es lo que me parece interesante y me parece que esa es la contribución o la apuesta para el campo de estudios científicos sociales y humanos por lo menos en Argentina y en el campo de habla hispana me parece que aporta además un un como decirlo se mete en un campo del que no no es que estamos teniendo las primeras noticias ahora pero si es verdad que es un campo respecto al cual no hay en nuestro ámbito demasiada discusión al menos no tanta como la que hay respecto de ese alter ego de ese otro giro que es el giro pragmático o pragmatista que ya fue mencionado tanto en el capítulo inicial de Luciana como en el capítulo del final de Alejandro digamos tanto el enfoque relacional o la perspectiva relacional como el enfoque pragmatista más allá de sus de sus raíces comunes vienen a significar una vuelta de tuerca respecto de aquellas cuestiones que nos enseñaron en la licenciatura o en los primeros años de posgrado respecto de que debíamos hacer algo con las posiciones unilaterales que habían desgarrado de manera irreconciliable la historia de la tradición al menos sociológica que yo puedo hablar desde ahí porque es el ámbito en el que fui formado de la mano de esa presentación o de esa construcción de una historia de la teoría social entendida como un desgarro entre posiciones antitéticas o irreconciliables se puso de moda en los años 80 la construcción de alternativas que aparecían como sintéticas o como superadoras de esas dicotomías que habían claro bueno ahí están los trabajos de los 80 digamos eso que Alexander llamó el nuevo movimiento teórico eso que también se llamó el revival o la reconstrucción de la gran teoría el enfoque relacional y el giro pragmatista suponen una nueva vuelta de tuerca respecto de esos ejercicios del nuevo movimiento teórico y en lugar de pararse en intentos de superación se paran en la relación misma en la relación entre entidades en la relación entre teoría y método y construcción de objeto empírico en la relación entre disciplinas y problematizan explícitamente la relación el artículo del comienzo el de Pablo y el de Luciana recuperan parte de la bibliografía constitutiva ese enfoque relacional y ahí está Emir Bayer y ahí está Donati ahí está el el manual el manual que ha significado la 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 divulgación más amplia digamos del enfoque relacional esos son textos muy poco discutidos en nuestro ámbito poquísimo muy poco discutidos al menos si uno los compara con con ese primo contemporáneo que es el giro pragmatista que tiene en nuestro medio mucho más mucho más desarrollo y en ese sentido es también un aporte importante un llamado a atención hay un conjunto de bibliografía que acá no se conoce y que tiene sentido ser leído y tiene sentido ser leído y apropiado como lo han hecho los trabajos que están en el en el centro del libro los trabajos que están en el centro del libro han hecho esfuerzos por explicitar la perspectiva relacional que ya usaron o enfatizar los aspectos relacionales estaban en ciernes y que podían ser profundizados en un en un trabajo de elaboración posterior como el que fueron convocados a hacer a partir de esas ponencias y a partir de ese workshop y las y las discusiones que que a partir de ahí se generaron así que nada esa es mi mi mirada del libro celebrar que haya llegado incitarlos a que lo digitalicen o que lo pongan en circulación también digital si es que está solo en papel ya me contarán la verdad que no tengo el detalle de eso porque hemos llegado a descubrir a esta altura que los libros a ver para quienes hemos sido formados en la cultura del libro y seguimos adquiriendo los libros y nos gusta tenerlos en la mano y tocarlos y lo que tengo ahí atrás puede dar cuenta de que no es mentira lo que digo es verdad no es un fondo de pantalla que me compré para la ocasión sino que son mis libros les puedo mostrar hay más para allá hay más para allá bueno más allá de eso creo que puede ser importante para la difusión del libro además de contactar la escritura de un par de buenas reseñas en algunos lugares también es importante que lo pongan a disposición de manera digital porque la posibilidad de reverberar que tiene el libro de ese modo es mayor y porque la verdad que el libro lo merece así que esto es lo que voy a decir por ahora y la expectativa de generar alguna conversación con los autores y las autoras del libro que espero se hayan sentido interpretados por lo que dije más allá que no hice devoluciones puntuales o individuales de cada uno de los trabajos y gracias nuevamente por la invitación gracias Pablo bueno sí algunas aclaraciones una es que no lo dije vos lo diste entender recién es que prácticamente todos los los trabajos que son el cuerpo del libro tienen que ver con relaboraciones o repensar en el marco del seminario trabajos de tesis doctoral por eso por eso dije becarios doctorales o investigadores del CONICET de acuerdo al estadio en el cual se los ha encontrado el seminario pero casi todos son relaboraciones de investigaciones de largo aliento como son las tesis y no son recortes sino que son relaboraciones del trabajo de campo de los datos y del análisis con estas coordenadas teóricas que tratamos de enfocar eso es algo importante plantearlo y eso fue un esfuerzo para cada uno o para cada una en segundo lugar sí este giro este relational shift que habla toda esta literatura que retomamos en el capítulo en el capítulo 1 este que hablamos tratamos de hablar más allá de la agencia y la y la estructura o de lo que nos enseñaron a nosotros por una cuestión de edad allá lejos en los 80s o 90s es en realidad un llamado a toda como planteas vos a toda una cantidad de autores y de perspectivas y de experiencias de investigación poco o nada conocidas en nuestro medio en general en el medio hispanoparlante diría pero seguro en la Argentina y es un llamado a que eso está ahí y se puede revisar y plantear y utilizar para objetos empíricos y teóricos muy distintos como el libro trata de trata de mostrar y puede dar resultados fecundos en diferentes campos e incluso disciplinas como los diferentes capítulos del libro muestran ahí en lo personal en mi propia biografía la biografía de cada uno es distinto de cada uno es distinto este giro relacional me permite me ha permitido en su momento reconciliar o reunir dos corpus o dos tradiciones que han sido muy importantes para mí como decimos hace muchos años que viene pensando en estas cuestiones de teoría de teoría sociológica en mi caso también y es que desde hace muchos años vengo revisando y pensando en cuestiones que tienen que ver con la fenomenología continental y con la tradición pragmatista o en mi caso más bien del interaccionismo estadounidense y esta perspectiva o este shift toma de ambas y relabora de ambas tradiciones de un modo contemporáneo eso en mi caso me resultó atractivo en los comienzos de este proyecto yendo a cuestiones más prácticas hay una versión digital del libro hay una versión comercial del libro la Universidad de El Salvador lo ha subido hace pocas semanas a una página que se llama bajalibros.com a donde por un precio módico puede comprarse como libro lectivo como ebook y también está disponible en este formato en papel en el que nos gusta a los que tenemos no sé a los que somos del siglo pasado en este momento está disponible desde hace poquitos días desde la semana pasada en la librería de la Universidad de El Salvador es un lugar en Rodríguez Peña 670 o no me acuerdo la dirección ahora pero es por ahí y la idea es que en algunos días esté también en alguna forma de envío o alguna plataforma para también poder comprarlo desde el domicilio con estos formatos nuevos pero sí es válido lo que plantea si el formato electrónico es la forma a la larga de difundir los libros y este tipo de trabajos a lo largo de años no sé hay muchos autores y autoras como les decía son 11 en total si hablan todos un rato nos quedamos hasta la medianoche pero si alguno o alguna quiere decir algo hay caras que no veo hace mucho tiempo por la pandemia por la distancia o por muchas razones así que si alguno o alguna quiere aportar algo en relación al libro saludar muy brevemente pero quería volver a agradecer a Pablo por ser así el artífice de lo que llevó a este libro y valorar un poco la experiencia del proceso más allá del producto terminado que fue este taller o workshop o como queramos llamarle que a mí me pareció muy interesante y muy atractivo como una manera esta idea de repensar las investigaciones en mi caso una investigación que ya había finalizado una tesis que ya se había presentado pero la pregunta un poco que nos interpela a todos y a todas es cómo pensar la realidad y siempre tener un espacio para seguir pensando cómo pensamos la realidad desde distintas visiones desde mi lugar siempre desde un lugar más empirista y desde la investigación y la recolección de datos pero esto de seguir interrogándonos y pensando cómo la pensamos desde dónde la pensamos y con objetos empíricos muy diversos fue la verdad que un grupo muy interesante donde surgieron discusiones muy estimulantes y después también el recorrido que hicimos con Pablo en ese primer capítulo de encontrarnos de pensar mi tesis a la luz de autores que no había encontrado en el recorrido digamos de desarrollarla también es como algo que me resultó muy interesante así que que bueno valorar un poco ese proceso y agradecer a todos y todas porque creo que es un trabajo colectivo también porque todas esas discusiones un poco se ven en cada uno de los capítulos gracias agostina si bueno quería saludarlos en principio a todos y bueno felicitarlos y por todo el trabajo editorial y agradecerle un poco a mí me pasó algo parecido a lo que contaba recién Luciana esto de que creo que si no hubiese estado el seminario hubiese sido difícil pensar para mí me pesa mucho a veces el trabajo de investigación que es muy solitario entonces me parece que se enriquece muchísimo el poner en común el poder compartir con colegas me parece que se enriquece muchísimo el trabajo y nuestras propias reflexiones individuales así que más allá del libro terminado que me parece muy valioso por supuesto me parece rescato todo el proceso y bueno así que muy contenta también de ser parte y bueno agradezco a Pablo de Marinis los comentarios y su lectura también horizontal de la obra de manera integral gracias 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 Para agregar algunas cosas del diálogo planteado y que ya fueron diciendo, y comparto lo que decían recién Luciana y Agustina, hay ahí, yo creo que lo puse ahí en el capítulo, también hay, para escribir un libro sobre lo relacional, también hay una construcción y una emergencia de unas relaciones, de una suerte de experiencia relacional, que fue ese workshop, que venía sedimentado en otros encuentros, algunos formales, institucionales, como Arclaso, pertenecer al Idixo, pero también en un montón de interacciones variadas, pasillos, comidas de fin de año, brindis, etc. Que fueron saliendo un montón de reflexiones y charlas a veces más abstractas o más informales, pero que fueron condensando en esta primera llamada al workshop, y que después fueron muchísimas reuniones y muchísimos intercambios, y fue para mí una experiencia fuertemente de densificación de relaciones. Y bueno, como ya plantearon, me parece que surca todo el libro un ejercicio reflexivo, autoreflexivo, digamos, qué hacer cuando uno se piensa con una nueva perspectiva, que también lleva un rótulo, que algunos autores lo proponen como un manifiesto, una suerte de vanguardia dentro de la teoría social en general. Bueno, como uno también se, y ahí yo uso un poco el término que me interesa, se reclasifica como uno a una, como relacional. Y esa reclasificación tiene, y ese es un trabajo que aparece en muchos capítulos, una suerte de autobiografía intelectual de los textos, de la trayectoria, una reconstrucción, es silvanado, que está en el libro, también está en las propias producciones de cada autora o autor, en ese trabajo de reconstruir la trayectoria, con ese gran hito que es la producción de una tesis doctoral. Eso aparece muy fuerte en todos los textos y que tiene que ver con un trabajo que me parece que estuvo y está siempre en las tesis, pero que este workshop puso en el centro de las charlas y de estos intercambios que me decían recién, que fue esos momentos de incertidumbre donde aquello que está dado por sentado o heredado hay que ponerlo en duda o hay que volver a pensarlo, hay que reconfigurarlo. Y eso es lo que se plantea en muchos casos como la transformación relacional de una perspectiva, o de una variedad de perspectivas, de diferentes estrategias, porque ahí lo relacional es plural. En principio no podemos plantear un monismo relacionado a una sola forma de definirlo, y esa pluralidad y esa heterogeneidad de estrategias, de modo de pensarlo, es lo que aparece en el libro, pero con este esfuerzo muy grande de mostrar también el detrás de escena, mostrar un poco ese momento donde todo se vuelve más inestable, donde las transformaciones, no solo del texto, de lo que se lee, sino de los modos de mirar el mundo, y de auto-percibirse también, y auto-definirse, como en el caso de cambiar de mirada o de objeto de investigación. Después hay obviamente algunas preocupaciones, tanto teóricas, analíticas, como políticas, podemos pensar, que atraviesan los distintos artículos. Hay una pregunta muy fuerte sobre los movimientos sociales, sobre las políticas públicas, sobre, como decía Pablo, la relación entre lo urbano y lo rural, las cuestiones de género, hay una, obviamente muchas más, que acá no se pueden reconstruir, ese complejo diálogo que se dio en el workshop, y que obviamente con la escritura aparece incluso más complejo, y a veces explícito y a veces sutil entre los distintos capítulos. Eso me parece que es un laburo muy fuerte, un trabajo muy grande que se hizo en la escritura y también en las reescrituras, y que hace muy valorable este libro. Y bueno, obviamente agradecer a todas y a todos por haber compartido este esfuerzo, este intento, este proyecto del libro, y que también es una invitación a seguir discutiendo y a seguir repensando las perspectivas con las que miramos los objetos que a veces son predefinidos, y que también otra cuestión que está muy fuerte, y que ya la dijeron y que atraviesa el libro, es como una preocupación epistemológica, decía Pablo, ponerse en la relación, y esa relación entre teoría y empiria, digamos para ver en esos dos grandes dicotomías que aparecen ahí, a lo largo de todos los capítulos aparecen formas porosas y complejas de entender esa relación, y que generan productos novedosos, y sumamente por momentos inesperados, frente a determinados campos de saberes que ya muchas veces sean como preconstituidos. Así que eso es lo que se me ocurría agregar. Así que gracias nuevamente por todo. Gracias, gracias Alejandro. Y sí, sumado a lo que decías al final, bueno, que también la publicación del libro, ahora, digo, empezamos a fines de 2017, la publicación del libro, sea un aliciente para futuras empresas colectivas, de este grupo, que, bueno, iremos pensando y delineando próximamente. Pero, bueno, no quería dejar pasar la publicación del libro para que nos juntáramos todos, así sea en este formato virtual. Bueno, solo me queda agradecerles a todos por haber estado, hay muchos de los autores, aquí no los mencionamos, me doy cuenta que cabría la pena mencionar a todos los autores, no, obviamente. Mencionamos a algunos, María del Pilar Álvarez, María Vingardelo, con ilusión a Castro Nuevo ya la mencionamos, Pablo de Grande, que saludó recién, Camila Lorenzo, Tomás Nougues, que, bueno, no está en el país en este momento, Jimena Ramos Barrondo, que nos acaba de saludar, Marcelo Salas, Hernán Topi, Agustina Saros, y, bueno, Alejandro y yo. Y agradecerles a todos por haber respondido a ese mail extraño de hace unos años, de cerca de fin de año, de por algo más bien arcano, diría, y haber llegado hasta acá. Pablo, ¿sí? Pablo, ¿tuve algún problema con el internet? No, bueno, solo también agregar mi agradecimiento para todos los autores del libro y, obviamente, bueno, para ti que nos convocaste y para Pablo que comentó. Y creo que, como dices, cuando dices las fechas, es como que increíble pasar, o sea, pensar ya el tiempo que pasó, pero creo que estoy de acuerdo con lo que dicen Luciana y Alejandro Iago. O sea, creo que el seminario fue un espacio muy interesante para poder entre todos compartir este proceso de la construcción de nuestros objetos de estudio y también para reflexionar en conjunto y cómo también el escuchar los diferentes trabajos y el proceso que recorrieron los compañeros, pues también iba enriqueciendo, ¿no? Y las preguntas también que nos hacíamos. Entonces, creo que eso también fue muy, una parte muy fructífera de la experiencia, que uno no siempre tiene lo que dice Agostina, cuando está escribiendo a veces o por ahí escribe ya algo muy hecho o no tiene oportunidad de reflexionar con otro mientras, o con otros, mientras lo vas escribiendo. Y creo que también la heterogeneidad del grupo y de las disciplinas y de los mismos objetos, a veces uno tiene preguntas que no las tiene si está solamente también con un grupo más homogéneo. Sí, totalmente. Y rescatar que muchas de estas cosas se escribieron, ¿no? En los peores momentos de la pandemia, ¿no? Yo recuerdo estas sillas y vueltas en momentos difíciles, ¿no? Eso me parece que también es como un esfuerzo colectivo que se hizo, ¿no? Grande. Que no se cayera, digamos, esa primera experiencia que habíamos hecho del workshop y que después redundaran esas escrituras que a veces no eran fáciles de sostener en esos momentos. Sí, sí. Que se recuperara todo lo que se había trabajado en años anteriores en esa coyuntura tan especial o en esa circunstancia tan especial. Es verdad. Vale la pena recordarlo. Bueno, solo me queda agradecerles por haber participado y aquellos que no tengan su ejemplar del libro, bueno, arreglamos para que lo tengan en los próximos días. Saludos a todos y bueno, ya nos veremos de esta manera o mejor presencialmente próximamente. Gracias de vuelta, Pablo, por estar. Gracias, Pablo. Gracias. Gracias. Muchas gracias por la invitación y felicitaciones por el libro y por el proyecto colectivo. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.